Hoy lo vi pasar Sin querer se apoderaron de mí antiguos sentimientos Que yo pensé que no existían en mí Que estaban más que muertos Tanto tiempo Hoy lo vi pasar Sentí algo extraño que no puedo explicar A menos que lo quiera Porque la sangre me quemaba la piel Corriendo por mis venas ¿Qué condena? Y recordé todos los buenos momentos Que vivía a su lado Cuando mi cielo lo llenó de estrellas Con su huella Y me olvidé todo lo triste y lo malo Que pasó conmigo Que fue por él todo lo que he sufrido Con su olvido Hoy lo vi pasar Me di cuenta que jamás lo olvidé Y que todavía lo quiero Que está en mi vida Que no pude olvidar Y que no soy de acero Y me olvidé todo lo triste y lo malo Cuando mi cielo lo llenó de estrellas Con su huella Y me olvidé todo lo triste y lo malo Que pasó conmigo Que fue por él todo lo que he sufrido Con su olvido Y recordé todos los buenos momentos Que vivía a su lado Cuando mi cielo lo llenó de estrellas Con su huella Y me olvidé todo lo triste y lo malo Que pasó conmigo Que fue por él todo lo que he sufrido Con su olvido Y me olvidé todo lo triste y lo malo Y me olvidé todo lo triste y lo malo Y me olvidé todo lo triste y lo malo Y me olvidé todo lo triste y lo malo Tú eres la tristeza y de mis ojos Lloran en silencio por tu amor Me miro en el espejo y veo en mi rostro El tiempo que he sufrido por tu adiós Obligo a que te olvide el pensamiento Pues siempre estoy pensando en el ayer Prefiero estar dormida que despierta De tanto que me duele que no estés Como quisiera que tú vivieras Que tus ojitos jamás se hubieran cerrado nunca Y estar mirándolo Amor eterno e inolvidable Tarde o temprano estaré contigo para seguir amándonos Yo he sufrido tanto por tu ausencia Desde ese día hasta hoy soy feliz Aunque tengo tranquila mi conciencia Sé que pude haber yo hecho más por ti Oscura soledad estoy viviendo La misma soledad de tu sepulcro Tú eres el amor del cual yo tengo El más triste recuerdo de Acapulco Como quisiera que tú vivieras Que tus ojitos jamás se hubieran cerrado nunca Y estar mirándolo Amor eterno e inolvidable Tarde o temprano estaré contigo para seguir amándonos Amor eterno e inolvidable 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 ¡Suscríbete al canal! Suscríbete al canal Yo te doy toda mi vida y hasta más quisiera Sabes bien que soy tan tú y hasta que un día me muera Pero ve que al engañarme te engañaste mismo Por tu altidez, por esas cosas que tú haces conmigo Quiero evitar que Dios te dé un castigo, me iré Pues así lo has querido Pues mira tú, cómo te ríes, cómo cuelgas tú Con la esperanza que yo he puesto en ti Con todo lo que yo en ti creí Es lo mejor, vengo en la libre si tú vas a ser El hombre aquel que siempre quise ver Aunque a tu lado no me pueda ver Con todo lo que yo he puesto en ti Por tu altidez, por esas cosas que tú haces conmigo Quiero evitar que Dios te dé un castigo, me iré Pues así lo has querido, me iré Pues mira tú, cómo te ríes, cómo cuelgas tú Con la esperanza que yo he puesto en ti Con todo lo que yo en ti creí Es lo mejor, vengo en la libre si tú vas a ser El hombre aquel que siempre quise ver Aunque a tu lado no me pueda ver Como tu mujer Con todo lo que yo he puesto en ti Con todo lo que yo he puesto en ti Con todo lo que yo he puesto en ti Amor, tranquilo no te voy a molestar Mi suerte estaba echada, ya lo sé Y seguí hay un torrente dando vueltas por tu mente Amor, lo nuestro solo fue casualidad La misma hora, el mismo boulevard No temas, no hay cuidado, no te culpo del pasado Ya lo ves, la vida es así Tú te vas y yo me quedo aquí Lloverá y ya no seré tuya Seré la gata bajo la lluvia Y maullaré por ti Amor, lo sé, no digas nada De verdad, si ves alguna lágrima Perdón, ya sé que no has querido hacer llorar a un gato herido Amor, si alguna vez nos vemos por ahí Invítame a un café y hazme el amor Y si ya no vuelvo a verte Ojalá que tengas suerte Ya lo ves, la vida es así Tú te vas y yo me quedo aquí Y ya no seré tuya Seré la gata bajo la lluvia Ya lo ves, la vida es así Tú te vas y yo me quedo aquí Yo veré y ya no seré tuya Seré la gata bajo la lluvia Y maullaré por ti Yo veré y ya no seré tuya Yo veré y ya no seré tuya Hoy lo vi pasar Sin querer se apoderaron de mí antiguos sentimientos Que yo pensé que no existían en mí Que estaban más que muertos Tanto tiempo Hoy lo vi pasar Sentí algo extraño que no puedo explicar Para menos que lo quiera Porque la sangre me quemaba la piel Corriendo por mis venas Que condena Y recordé todos los buenos momentos que vivía a su lado Cuando mi cielo lo llenó de estrellas Y me olvidé todo lo triste y me olvidé todo lo triste y lo malo que pasó conmigo Que fue por él todo lo que he sufrido Con su olvido Con su olvido Y me olvidé todo lo que he sufrido Y me olvidé todo lo triste y lo malo que pasó conmigo Que fue por él todo lo que he sufrido Con su olvido Con su olvido Y me olvidé todo lo triste y lo malo que pasó conmigo Y me olvidé todo lo triste y lo malo que pasó conmigo Y me olvidé todo lo que he sufrido Y me olvidé todo lo triste y lo malo que pasó conmigo Y me olvidé todo lo triste y lo malo que pasó conmigo Tú eres la tristeza y de mis ojos Lloran en silencio por tu amor Me miro en el espejo y veo en mi rostro El tiempo que he sufrido por tu adiós Obligo a que te olvide el pensamiento Pues siempre estoy pensando en el ayer Prefiero estar dormida que despierta De tanto que me duele que no estés Como quisiera que tú vivieras Que tus ojitos jamás se hubieran Cerrado nunca y estar mirándolo Amor eterno e inolvidable Tarde o temprano estaré contigo Para seguir amándolo Yo he sufrido tanto por tu ausencia Desde ese día hasta hoy soy feliz Aunque tengo tranquila mi conciencia Sé que pude haber yo hecho más por ti Oscura soledad Oscura soledad estoy viviendo Que tú vivieras Que tus ojitos jamás se hubieran Cerrado nunca y estar mirándolo Amor eterno e inolvidable Amor eterno e inolvidable Tarde o temprano estaré contigo Para seguir amándolo Amor eterno e inolvidable Amor eterno e inolvidable Amor eterno e inolvidable No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no. Yo te doy toda mi vida y hasta más quisiera. Sabes bien que soy tan tuya hasta que un día me muera. Pero ve que al engañarme te engañaste mismo. No, no, no. Con la esperanza que yo he puesto en ti, con todo lo que yo en ti creí. Es lo mejor, vengo en la libre situación. No, no, no. Pero ve que al engañarme te engañaste mismo. No, 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 no. Con la esperanza que yo he puesto en ti. No, 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 no. Amor. Amor. Tranquilo. Tranquilo. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. Ya sé. Ya sé que no has querido hacer llorar a un gato herido. Amor. Amor. Si alguna vez nos vemos por ahí, invítame a un café y hazme el amor. Y si ya no vuelvo a verte, ojalá que tengas suerte. Ya lo ves, la vida es así. Tú te vas y yo me quedo aquí, tú te vas y yo me quedo aquí. Y ya no seré tuya, seré la gata bajo la lluvia y maullaré por ti. Ya lo ves, taeman siempre tu te vas y yo me quedo aquí. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!